Cuatro importantes senadores de la República estuvieron presentes en una reunión de apoyo a los candidatos por la coalición Vapor Nayarit. Se trata de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudio Ruiz Massiu, además de Miguel Ángel Mancer Espinosa del PRD y Guilhem Rentería del Partido Acción Nacional. Este grupo de legisladores están realizando una gira por todo el país en apoyo a los candidatos que van en alianza con sus partidos que representan en los estados y municipios. Los senadores tomaron la palabra para manifestar las causas de su visita al estado de Nayarit y al municipio de Bahía de Banderas. Y fue el PRDista Miguel Ángel Mancera quien brindó su apoyo incondicional a los candidatos Gloria Núñez y al doctor Jaime Cuevas. Escuchemos. Nosotros venimos con este ánimo, con estas ganas de participar, obviamente de poder platicar con ustedes, de despejar cualquier duda que tuvieran, pero refrendando, refrendando el apoyo a nuestra candidata, al gobierno de Nayarit, a la próxima gobernadora, a Gloria y por supuesto también a Jaime en esta oportunidad y en esta tierra. Es muy importante que haya un cierre en un equipo compacto con los regidores, con las regidoras, con las diputaciones, con todos y cada uno de los elementos que se están viviendo en cada una de las visitas que hemos hecho en el interior de la República. Esto se está refrendando, ya lo están viendo y lo están ustedes también advirtiendo en muchos de los resultados que se publican en diferentes medios de comunicación. La senadora Claudia Ruiz-Masiu señaló la importancia de estar reunidos con sus compañeros senadores de oposición con los candidatos por la Alianza Vapor Nayarit. Es un gusto estar hoy aquí con mis compañeros senadores y coordinadores de los grupos parlamentarios de la oposición en el Senado, acompañando a mi amiga y compañera Gloria Núñez, próxima gobernadora de Nayarit, acompañando a Jaime Cuevas, quien sin duda habrá de refrendar la confianza ciudadana y será presidente municipal. Y a toda esta planilla de candidatas y de candidatos de esta gran alianza. Es importante para nosotros estar hoy aquí y traer un mensaje a la ciudadanía y a las familias de Nayarit, la importancia de la elección del 6 de junio. Por su parte, Miguel Ángel Osorio Ochón habló fuerte contra el gobernador Antonio Echeverría por considerar que este no le ha cumplido en nada al Estado. Estos y otros temas nos platica la gente, enojada la gente, y bueno, se suma lo malo con lo peor. Cuando hay un gobernador en este Estado que poco hace por su Estado, que no aparece, que no se encuentra, que no da resultados, que aumenta la inseguridad y que, bueno, además de ello, pues cuidándose sus espaldas, digo yo, seguramente, lo que está haciendo es apoyar a el candidato de Morena, a sus candidatos y con ello, entonces, obviamente, tratar de cuidar el mal gobierno. Mal gobierno que no vamos a dejar pasar nosotros, que nosotros vamos a señalar ante la Auditoría Superior de la Federación, por muchos rubros que tenemos señalados, que tienen deficiencias, ineficiencias y faltantes, rubros como educación, salud y otros, en un gobierno que, insisto, no lo vemos en el actuar cotidiano, en el trabajo que requiere y que debiera de hacer, y sí lo vemos apoyando, y sí lo vemos metido en el proceso electoral. En este sentido, se dio a conocer que los líderes de las diferentes bancadas en el Senado estarán apoyando a quienes ellos consideran son verdadera opción para gobernar sus estados y municipios. Continuarán la gira toda la tarde de este viernes, para finalmente continuar con los trabajos en otro lugar. Con imágenes de Hichar Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.